Orgullosos ciudadanos del dominio, la amenaza a ser ha desaparecido. El enjambre se está destruido y sin nadie que lo guíe. Hemos triunfado. La matanza no terminará hasta que Mensk haya muerto. Olvídate de Mensk. Moví cielo y tierra para traerte de nuevo, Sara. Hay algo oscuro dentro de mí, Jim. Kerry Van, nos traicionaste a todos. No, ya ni siquiera eres humana. ¡Retírense! Nunca dejé de creer en ti, Sara. No dejes de creer en nosotros. Ahora sé quién es mi verdadero enemigo. Soy el enjambre. Los mundos arderán. Los ejércitos quederán devastados. La venganza será mía. ¿A cuántos inocentes mataste? ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Qué pasaría si Rey no tuviera verte ahora? ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. ¡Flúrre! ¡Vagran a los mundos!